¡Suscríbete al canal! 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 Diciembre, ¿no? Dos meses tiene, Rock Danny Lo deseo Joder, la firme gente Se la están creyendo desde diciembre, ¿no? ¿Qué fue, ah? ¿Dame la cabeza? No te quitan el puesto No se, ya Muchos nombres he escuchado, la verdad ¡Hala mierda! ¿Tantos nombres? No te conviene, ¿qué no me conviene? ¿Estabas a malos conmigo? ¿Por qué estás desnudo? ¿Por qué se la pasa desnudo? Desde diciembre era de joda Digo, ¿por qué? Pues mi diciembre si es real La beba está celoso de Mazocu, sí Beba, si tanto lo quieres Sabes dos opciones, beba O te lo cachas tú o me lo cacho yo ¿Cómo hacemos? Beba, o te lo cachas tú o me lo cacho yo Pero no puede haber dos Estaba borracha, eh No, no estaba borracha, estaba picada Bueno Sabes que Gita también quería con Mazocu Bueno, yo quisiera hacer un trío Pero con dos mujeres, pero no Esa no era la opción Sí, creo que entendió mal Creo que entendió mal Creo que lo ha entendido mal Busco soluciones Sí Pero Era la opción C Pero era acción él o yo Pero creo que lo ha entendido como que Bueno, me lo cacho a los dos Pero dijo, en su mente fue como que Pero, pero mejor porque En vez de ser sideral Porque no es otra chica Creo que lo ha maquinado Lo ha maquinado en su cabeza Lo ha maquinado en su cabeza Es como que Ah Cacho uno, cacho dos Y si me los cacho los dos No, pero que mejor sideral sea otra chica Creo que así lo ha pensado Feos gansos ¿Alguien está comiendo tocos? Muah Muah Qué enferma soy Qué enferma soy No Qué gansa y sin pérez Roxani las lastimas Qué enferma soy Qué enferma soy Te ves muy marrona en esa cámara La puta cámara de masoco que hago yo La porquería cámara que tenía masoco que tenía No es que yo sea así No es que yo sea así Pero malograste Slela Por eso te odio XD Muah Ah, es Iwo reaccionando No creo, no Vives en San Pincho XD Sería lindo Y al tiempo lo diera Sería lindo que volvieran Esa Roxani Esa Roxani Es que es muy bonito el amor Pero cuando Cuando Es correspondido Cuando es correspondido Creo que iba a decir Pi 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 Roxani nooo No 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 No